Mucho tiempo que estamos trabajando, la verdad que se empieza a partir en marzo, por ahí ya empezamos. Hay dos mujeres más, se tuvieron que quedar en el kiosco, son Sole y Yamila, la contadora y la directora técnica, le decimos, la presidenta encargada. Pero la verdad que es un gran equipo de trabajo, que somos pocos, pero bueno, mucho, mucho laburo. Que estás al medio de dos generaciones, la de tu hijo que está defendiendo la casaca verde y blanca y la de tu viejo que amó con pasión sociedad esportiva de voto. Sí, yo creo que Federico, mira, un domingo por ejemplo pelea a ver a de voto, se fue desde las 8 de la mañana acá y el partido de las 5 de la tarde en San Francisco. Lleva los colores con la misma pasión que llevaba mi viejo y yo, la verdad que agradezco a mi papá de haber nacido hincha de voto. Siempre le digo a Federico que una cancha lleva el apellido Panero, Joino, Monina, Filipa, porque bueno, estuvieron en la comisión. Es algo que se lleva dentro del corazón y para mí esto es un agrado, un lujo estar como integrante de su comisión de fútbol. Mira, yo lo que le digo siempre a Federico que tienen que estar orgullosos, orgullosos, primero orgullosos de voto. Eso ni dudar porque acá en de voto tenemos de todo. Y segundo por el club que tenemos, porque a veces te duele porque ciertos padres no valoran lo que uno realmente les da. Los llamamos a trabajar cada tanto, cada dos meses, tres, y no vienen y no se dan cuenta que tenemos una infraestructura de la gran 7, para no decir otra palabra, y ellos viajan a todos lados gratis. El otro día Adrián tuvo un encuentro de básquet de acá y a la mañana, el día anterior un profesor le mandó, ¿ustedes tienen pelota para pilotear? Y después cuando han llegado acá no les alcanzaban las palabras para ver toda la infraestructura que tenemos acá en de voto, desde lo edilicio, desde lo personal, porque que esté el coordinador del club, el intendente haciendo los choripanes, todo. La verdad que es un orgullo ser de votense. La verdad que uno está tan orgulloso cuando ve todos estos chicos, porque uno piensa, un chico en la cancha es un chico menos en la calle. Y la verdad que ya sea cancha de básquet, de vole, de fútbol, de lo que sea, es un orgullo. Y hay que aplaudir de pies el club que tenemos. La verdad que hay mucha contención de parte de los profesores, hay una parte humana que hay que súper valorarla, porque yo que estoy en todos los grupos por cuestiones organizativas, qué te pasa, dónde estamos, qué van a hacer, feliz día chico. La verdad que es una contención muy importante. El año que viene te vamos a apuntar a que se sume gente a la comisión porque necesitamos los caballitos que estamos, estamos medio cansados, no por cuestiones de renegada, sino cansados porque también tenemos nuestro trabajo aparte y esto demanda mucho tiempo. Esta semana fue a full. Es un equipo muy lindo, de buen trabajo. También quiero agradecer que hay padres súper predispuestos, que nos ayudan más de lo que necesitamos. Pero bueno, es un grupo importante, es un grupo. Todo el mundo tiene que entender que esto, una mano ayuda a la otra. Todo suma. Por supuesto que siempre agradeciendo el respaldo que tenemos de parte del club, porque es muy importante. Si no, muchas cosas no se podrían realizar. Ya estamos pensando, por supuesto, porque hay cosas que uno empieza, esto no sirvió, esto sirvió, esto va. Pero bueno, yo personalmente quiero agradecer al gran equipo, por más que nos desconocemos como en todo matrimonio, porque somos, tenemos nuestra pelea, pero a Yamila, a Sole, a Carlito, a Adrián, a Hugo. La verdad que le quiero agradecer a todos, porque si no estuviéramos, no seríamos un equipo, no podríamos llegar a ser lo que somos. Y muchas gracias a todos los que nos apoyan. Y bueno, y el año que viene hay dos que dicen que se van a retirar, pero me parece que son como Mirta Legrand, no se van a retirar nunca. Me tomo ese minutito para agradecer a toda la comisión, a la subcomisión que somos, porque bueno, es una, más allá de la parte futbolística, hay una parte humana. Somos una familia. Yo siempre digo que son los hermanos de mi vida. Los hemos invitado acá a la gente que nos ha recibido. Y eso han sido los responsables de que nosotros estemos cómodos en el colegio, de que no nos falte nada, de que comamos rico, de que comamos mucho. Estuvieron atentos de cada cosa, de que nos hizo falta. Y la verdad que nos han hecho sentir muy cómodos, como si hubiéramos estado en nuestro club. Entonces yo les pido un fuerte aplauso. Gracias. Otra forma de agradecerle es volver el año que viene, así que vamos a ver si renovamos. Y otra forma de agradecerle es lo que vamos a hacer ahora, que vamos a volver al colegio y vamos a estar todo impecable, ordenado, limpio y obviamente yo no nos digo nada, por favor.